Yo sé que él te falló Olvida el nombre de ese miserable Sé que él te destruyó Pero ese daño era inevitable Las botellas completas te las bebiste Al otro día con tus amigas amaneciste Después de los mensajes que tuviste Te envolviste y todas las noches desapareciste Cada quien coge su camino Eso es normal Pero si te toca conmigo hay que aprovechar Yo sé que él te falló Olvida el nombre de ese miserable Sé que te destruyó Ese daño era inevitable Ese bobo se fue y no se despidió Después que tu corazón invadió Lo que él quería no se le dio Lo que él te hizo deja hacerlo a Dios Porque el karma existe Después de lo que viste ahora con nadie más te despiste No estés tan triste Que de tu vida ya lo despediste Porque el karma existe Después de lo que viste ahora con nadie más te despiste No estés tan triste Que de tu vida ya lo despediste Yo sé que él te falló Olvida el nombre de ese miserable Sé que te destruyó Ese daño era inevitable La botella completa te la bebiste Al otro día con tus amigas amaneciste Después de los mensajes que tuviste Te envolviste y todas las noches desapareciste Cada quien coge su camino Eso es normal Pero si te toca conmigo hay que aprovechar Yo sé que él te falló Olvida el nombre de ese miserable Sé que te destruyó Ese daño era inevitable Sé que te hable Sé que él te falló Olvida el nombre de ese miserable Sé que él te falló 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 Sé que él te falló